No, 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 no me toques, no me toques, no, déjame, cállate, no te quiero escuchar, déjame, 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 no, 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 no. No, 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 no ¿Me sobrí? ¡Ay, no! ¡Es que me sobriste! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La pesadilla tiene la jeta de Juan Miguel! ¡La pesadilla tiene la jeta de Juan Miguel! ¡Pero debo haberse la puesto yo en el sueño porque Juan Miguel no es como tú! ¡Han hecho bien! ¡Han hecho el hombre de tu pesadilla! ¡Es que tenía tu cara, pero no era como tú! ¡No era mirada como tú! ¡En tus ojos no había amor! ¡Y sus manos se logran de hacer cariño que hacía un año! ¡Era un año muy distinto a ti! ¡Que tuviera tu cara! ¡Han hecho y yo! ¡No puede ser tú! ¡Es que cómo puede creer esto si me a ti te quiero! ¡A los que lo desprecio! ¡Lo odio! ¡No! ¡No! ¡No puede ser tú! ¿Pero por qué no acosé por cara a la infeliz de la pesadilla? ¿Por qué? ¡No puede ser tú! Perdóname, perdóname por haberte gritado como una vieja histérica para que no me tocaras. Perdóname por salirme huyendo como una loca. Por favor, perdóname. Es que luego le hago sentir ñañaras. Tengo que ponerme a tocar esa sinvergüenza. Yo no quiero soñar esa sinvergüenza, mujer. ¿Te acuerdas que yo quería saber cómo era el hombre que me hizo daño? Ya no. Ahora que yo tengo tu amor y que puedo quererte como tú querías, con el cuerpo, con el alma, ahora que soy feliz, ya no quiero revolver el odio que llevo dentro. Ahora quiero llenarme de amor. El amor que tú me enseñaste. Quiero que me des más amor y yo también darte un resto. ¿Qué onda? ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa, Juan Miguel? No, papá, llame, mi amor. ¿Por qué no lo haces? No sé por lo que te dije, ¿verdad? Ya olvídate de mi pesadilla. Cúrame, dale. Dale, para que ya no la vuelva a tener. Tú puedes hacerlo. Yo no, Marichu, yo no puedo. ¿Estás enojado conmigo? Hay que ser, hombre. Yo te pedí que me perdonaras. Es que... Es que eres tú quien tienes que perdonarme. No, Chivion. ¿Yo a ti? ¿Qué te voy a tener que perdonar si no me has dado cosas buenas? Hasta me salvaste dos veces en amor y cárcel. Algo me decían que te debía mucho. Ay, me has tratado de pelos más queridos, me has enseñado a quererte. Hiciste tu esposa. Gracias a un engaño. ¿Cómo? Barájamela más despacio porque me dejaste dando vueltas como un trompo. Marichu, ¿y ahora soy yo quien tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿De qué no me perdones? ¿Qué quiero decir a las mulas, Drigo? Pues es que ¿qué te tengo que perdonar? Mucho. Mucho y temo que nada lo haga, mi amor. Y el amor que ha hecho nacer en ti. Tengo miedo de que... de que el odio pueda más y se rompa este sueño tan lindo que pudo durar para siempre. Si una noche, algunos años... Hace ya algunos años yo no hubiera deambulado por el campo ciego. Embotado por el alcohol y no me hubiera encontrado a una pobre e indefensa chiquilla. Tengo miedo de que nada sirva en mi arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? Bueno, yo el final de tu pesadilla no es inventada. El rostro de ese hombre era el mío. ¿Se embarca? Es la cicatriz que la herida que me hiciste con una pibia. El hombre de tu pesadilla soy yo. Soy yo. Es un maldito desdichado cobarde. Es lo que eres como para que te puedas en el infierno. No merezco todo lo que me digas. No merezco tu desprecio, tu odio. Sí, sí te odio. Así como antes te querían, no te odio. Él me hició la vergüenza. ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Venor! 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 Sácate, no te quiero, Vicente. ¿Desde cuándo sabes que soy yo, eh? ¿Desde cuándo no le desembucha? Desde el día en que fuiste a mi consultor y empecemos con el psicoanálisis. Y me contaste lo que había pasado. ¿Y así? ¿Y con todo eso dejaste que yo me casara contigo? Sabiendo la verdad, me hiciste el amor toda la noche, mugre Manora. ¡Pero eso es cínico! ¡Me lo hiciste en mi jeta! Si antes te habría dicho, Larda, me habrías rechazado. ¡Eso de cajón! Yo quería una oportunidad. Una oportunidad para reparar mi falta, para que me perdonaras. ¿Perdonarte? ¿Sabes cuándo? Nunca, nunca de los nunca y jamás de los jamases. Por hecho, yo te amo. Y yo te odio, ¿eh? Yo te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. No te quiero, es matarte, matarte. Yo pensaba que tú eras buena. Yo creía en ti. Yo te quise, te besé. Yo fui feliz contigo siempre que me apapachaste. Me sentí en la gloria las veces que hicimos el amor. Yo, yo que me moría de horror de que un hombre me tocara después de aquello. Fuiste tú. Tú me engañaste. Por salvar nuestro amor. Marichu, por encima de esa verdad horrible, tan fea y horrible que nos separa, hay otra verdad hermosa que nos puede unir para siempre. Una verdad dulce, una verdad hermosa. La verdad es que mi sentimiento se hace a ti. Es el último sueño. No, 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 Marichu, yo te amo. Yo te amo después de la noche que fuimos tan felices. Tienes que saber hasta qué punto yo te amo y cómo te amo. Si no con aquel amor del instinto. Te amo con un amor limpio. Un amor bueno, lleno de ternura. Marichu, el hombre de ese amor te estoy hablando. Dígalo en mis ojos, dime que lo ves. Por favor, dime que puedes entender lo que mi amor te está pidiendo. Lo que te está diciendo. Aunque no me respondas tú, Gustavo, no me respondas tú. Deja que mi amor le responda a tu amor. Por favor, para que me perdones. Perdóname. Ayuda. Perdóname. Ayuda, perdóname. Perdóname. Si es que te he faltado, perdón. Eres mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¡Me amo! Amado, ángel adorado, dame tu perdón. Amado, amor, no dice nada. Es que no es lo suficientemente grande para aceptar la palabra perdón. Para eso yo estoy sinceramente arrepentido. Tampoco sirve de nada mi arrepentimiento. Yo no te puedo querer. No, no, no digas eso. No digas eso tú si me quieres. Tú si me quieres, esa noche fuiste feliz en mis brazos. Me ha decido más mejor que nunca me hubieras dicho la meta. Me hubieras seguido engañando y que yo nunca supiera quién eres. No, no podías seguir ocultando eso. Perdóname. Perdóname, por favor, te lo ruego. Ya, no lo sé. Chuy. Chuy, mi amor. Mi amor. Mi amor. Empieza a irme. Paraí yo. Paraí yo. Paraí yo. Paraí yo. Paraí yo. Gracias por ver el video.